Las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes en Albacete no pasan por su mejor momento. Contigo Albacete denuncia el estado de unas infraestructuras, dicen, antiguas y en mal estado. Campos municipales donde los vecinos de la ciudad, nuestros hijos, nuestros familiares, juegan a menudo y practican el deporte allí. La deficiencia más grave, dicen, es la utilización de una parte de las instalaciones como desguace propio. Cuando da de baja un vehículo, lo tienes que llevar a un desguace, ellos tienen sus propios desguaces en unas instalaciones del IMD, que al final los responsables es el ayuntamiento y Francisco Navarro como concejal de deportes y permitir que estos vehículos estén allí. Porque un crío ahora mismo de cuatro años que se escape y se suba a este vehículo puede sufrir varios daños. Piden también la instalación de aparcabicis y así reducir la utilización de vehículos a motor. Redes de los campos rotas, almacenaje de antiguos materiales, chapas levantadas y cristales rotos son deficiencias que afirman pueden poner en peligro a los usuarios. Ahora mismo va un chiquillo de baja edad y va tocando los cristales como normalmente vemos y se van a clavar micro cristales en la yema de los dedos. Y al final todo esto, ¿qué es lo que puede pasar? Incidencias y que entre todos los salvaceteños ya no lo paguemos, sino que nuestros propios hijos sufran daños, que no tienen por qué sufrir estos daños. Cuando pagamos nuestros impuestos, los chavales pagan sus cuotas y esto hay que defenderlo. En los próximos días, la formación solicitará al ayuntamiento la subsanación de los desperfectos encontrados en el IMD. Gracias. Gracias.